Hoy iniciamos con toda la iglesia El tiempo del Adviento Tiempo de espera para la manifestación y presencia en medio de nosotros De nuestro Salvador Jesucristo El Adviento en la liturgia se divide en dos grandes partes Los dos primeros domingos se refieren y esperamos La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo Que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Los otros dos domingos ya dicen relación más inmediata Al acontecimiento del pasado A la primera venida del Señor Jesucristo en la humildad de su carne Son ciertamente dos maneras distintas Pero es el mismo Señor a quien nosotros celebramos Primero en la humildad de su carne Su primera venida Su nacimiento de la Virgen Santísima Allá en Belén Y la espera de la manifestación gloriosa Cuando venga el Señor Jesucristo Desde la majestad de su gloria A juzgar a todos nosotros En este tiempo del Adviento Podemos decir que es el tiempo de la esperanza El tiempo de la vigilia Debemos estar en vela Dice el Señor Jesucristo Él no se ha olvidado de nosotros Está a la derecha del Padre Intercediendo por nosotros Presenta al Padre sus llagas gloriosas Ofrece así su sacrificio al Padre por nosotros Nosotros lo celebramos en los signos sacramentales Especialmente en la Sagrada Eucaristía Y así vamos caminando Anunciando su muerte Proclamando su resurrección Y esperando su venida gloriosa El tiempo pues del Adviento Nos remarca este doble aspecto De la venida del Señor Jesucristo Dios quiera como decía la oración de la misa De este primer domingo Quiero que Él por medio de su Espíritu Despierte en nosotros el deseo de prepararnos Por medio de las obras de misericordia Haciendo el bien a los hermanos Para que cuando venga Nos sentemos con Él en su reino Les deseo a todos Un feliz tiempo de Navidad Y un provechoso tiempo de Adviento Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!